... Son las 11 de la mañana, es la hora que estamos en órdenes para servirle señores. Me acompaña el señor notario, que vigilará las apuestas y dará fe de la carrera. A nosotros se acompaña el señor cura y nuestro testigo es el pueblo de este y muchos otros lugares que pagará las apuestas. ¡Vamos! ¡Vamos! Hago entrega al señor notario de un cheque devidamente certificado por la cantidad de 200 mil pesos. ¡Nocte! Y ahora, Rosendo, ¿dónde está tu dinero y dónde está tu caballo para empezar la carrera? El dinero o lo que valga, ahorita lo entregamos y el caballo llegará en su momento oportuno. Señorita, Maura, ¡empecemos! Está bien. Aquí están 50 mil pesos en moneda nacional y en billetes que han sido contados y amarrados a las bolsas por el señor cura aquí presente. ¡La fiesta de esta puerta! ¡Senón Zúñiga! ¡La fiesta de esta puerta! Lorenzo Tapia, Lorenzo Tapia, 18 cabezas de ganado vacuno, estimadas en 9 mil pesos. A ver ese ganado. De lo que voy a cantar. Pasan, acepto. ¡Este es el señor José Elmaraz! ¡A ver ese! ¡A ver ese! ¡A ver ese! ¡A ver ese! ¡Voltando casas, corrales y ganado a vida en ella! ¡Seis gallinas! ¡A cinco pesos cada una, treinta pesos! ¡Alote! ¡Una máxima de coser! ¡La nuera! ¡Esteinticinco pesos! ¡A las patas del rocío! ¡Se apuesto cualquier partida! ¡Ganaremos! ¡Señores y señores! ¡Este es el caballo! ¡Este es nuestro caballo! ¡El caballo de los pobres de este y muchos otros lugares! ¡Este es nuestro caballo! ¡Este no es caballo! ¡Cállate a loco de corro! ¡Lo ha entregado todo Rosendo! ¡Este es Rosendo! ¡La perra es posible! ¡Muchacho! ¡Este es la turma de gente! ¡Eso es el más respeto para la carrera, la feria y las actividades que nos acompañan! ¡Eres un pasante Rosendo! ¡Y ahora correrás con lo que tengas! ¡Es un alado! ¡Fue el merco! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Protesto a ustedes que han apostado todos sus viajes por mi caballo! ¡Y a ti, Juventino, que voy a correr en tu contra! ¡Delante de las autoridades! ¡Ese es mi caballo, el Rosillo! ¡Y que nunca he tenido el mejor caballo para ganar esta carrera! ¡Ese es mi caballo, el Rosendo! ¡Ese es mi caballo, el Rosendo! ¡Ese es mi caballo, el Rosendo! ¡Está bien! ¡Vamos haciéndolo en serio entonces! ¡Y tanta confianza le tienes! ¡También juegan los caballos! ¡Juegan! ¡Y otra cosa, Rosendo! ¡Si gana mi alazán, no te quiero volver a ver, ni a ti, ni a tus amigos, nunca más! ¡Pero si gana tu Rosillo, nadie más me verá la cara en este pueblo, ni a mí, ni a mi gente! ¡Juega! ¡Un momento, amigos! ¡Esta es la carrera del honor! ¡Si pierdes Rosillo, mi gente y yo nos largamos de aquí! ¡Y si pierdes tu alazán, tu gente y tú se largan de aquí! ¡Juega! 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 ¡Varía desde el arranque a todo lo que de tu caballo! ¡Tienes que ganar! ¡Tienes que ganar! ¡Chimón, Chimón, pobre! ¡Ese entero tengo yo, el Rosillo de los pobres! ¡El San Fernando corrió, los caballos me corrió! ¡Oh! ¡No eran grandes, ni eras chistos! ¡El Rosillo de los pobres! ¡Cállene! ¡No eran grandes, ni eras chistos! ¡El Rosillo de los pobres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como hermanos, como cuando éramos chavales, muerta la diferencia, muerto el rencor. Tienes razón, ganaste en buena ley. Me quedo con los míos, con los pobres. ¡Ese es mi juventino! ¡Oh tierra del sol! Suspiro por verte, ahora que leen flor, yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cual ojalviento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Amén. 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 Amén.